En asuntos de tutoría asistimos a la evolución de la educación en España, desde la transición hasta nuestros días de la mano de un veterano profesor de instituto. Por la obra desfilan alumnos, profesores, padres, inspectores, que configuran una sociedad en continuo cambio, viva y palpitante. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com